Una reunión en una casa dejó a dos hombres y una mujer sin vida, presuntamente intoxicados en la colonia Antonio y Villarreal. Un hombre más y una mujer fueron auxiliados y hasta anoche permanecían graves en el hospital universitario. Por una gran cantidad de jeringas que se encontraron, así como presuntos restos de droga, la policía ministerial investiga si la intoxicación fue por sobredosis y por alguna otra sustancia que tendría la droga. El hecho se reportó alrededor de las cuatro horas de este sábado en una casa ubicada en el cruce de las calles 1913 y 6 de enero, en la colonia ubicada atrás del panteón Tepeyac. Una fuente policiaca dijo que esperarán los resultados de la autopsia y posibles estudios patológicos para determinar la causa de las muertes. En la casa se llevó a cabo una reunión, según testigos, donde estuvieron ingiriendo bebidas embriagantes. Supuestamente se habrían drogado con metanfetamina o cristal, aunque familiares de varios de los hombres aseguraron que estos no tenían adicción a las drogas. Los agentes ministeriales buscan establecer si las víctimas no fueron forzadas a drogarse.